Música Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, morena Y cada vez que yo te veo, me tiemblan todo el cuerpo, y se me debilitan las piernas Por tus ojos negros, tu pelo largo, es tu piel tan suave, es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Por tus ojos negros, tu pelo largo, es tu piel tan suave, es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Por tus ojos negros, tu pelo largo, es tu piel tan suave, es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Por tus ojos negros, tu pelo largo, es tu piel tan suave, es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Vengo a decirte que te quiero, ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando